Gracias, presidenta. Señoría, usted me pregunta por las cuidadoras. Yo le recuerdo que también existen hombres que prestan cuidados familiares y, para no excluir de su pregunta a más de 5.500 hombres que desarrollan esta actividad, que supone el 23,2% del total, me va a permitir que me refiera a la situación de todas aquellas personas, hombres y mujeres, que prestan servicios y cuidados familiares. Y desde el respeto más absoluto a las personas que nos acompañan y a todas las personas que prestan este tipo de servicios. Desde el respeto, el reconocimiento y el apoyo que siempre han contado y van a contar con la Junta de Castilla y León. Gracias. Continúe, por favor. Tiene que enfrentarse a una realidad que hasta ahora no está viendo y es que un tercio de las personas dependientes son cuidadas en el entorno familiar. No tiene que explicarme a mí que la ley de dependencia abogaba por lo externo y profesional. Explícale a una madre o a un padre que saque a su hijo o hija de su casa. Como estoy segura de que no hay argumento posible para esto, a usted lo que le toca es encaminar sus políticas para blindar los derechos de estas personas, de las que se quedan en su casa 365 días, 24 horas diarias, sin derechos laborales, sin vacaciones, sin sueldo y, tras 2012, sin cotizaciones a la Seguridad Social, esto gestado por un gobierno de su partido. No es competencia suya, pero sí que lo era el no haber recortado de esa manera, un 40% a menores y un 90% a mayores. Ya veo que me saca mi programa muy bien, reorganizarlos, cuidado, les recomiendo que se lo lea. Apostaron por un tipo de atención que no contempla la capacidad de las familias de elegir ni las situaciones de dependencia en menores. Y no se trata de recortar esas prestaciones para meter aquí, sino plantear una mejor distribución y aumentar el presupuesto de este tipo de dotaciones. Como sé que me va a hablar de las prestaciones vinculadas, le contaré lo que sucede con esto. Una solución que no servía para estas familias, por computarse según patrimonio familiar no elevado y por ser inaccesibles en su carácter público para el medio rural, pues no existen. Hay que añadir que los menores de 18 años no tienen prestación por dependencia propia, un debate que tendrán que abrir tarde o temprano, porque los menores tienen que recibir los mismos derechos que las personas mayores en situación de discapacidad. Hay que añadir también los problemas que tienen, y aquí apelo a su homólogo en educación y a su homólogo en sanidad, en el acceso a material ortoprotésico para estos niños, en protocolos de mejor coordinación entre niveles sanitarios, o mejor funcionamiento, esto para educación, de los centros de atención especial y aumento del personal especializado. No quiero terminar sin añadir un guiño a la necesidad de las familias monoparentales, que suelen ser monomarentales, y que, al no tener derecho a una prestación digna ni, por supuesto, a un trabajo digno en su condición de cuidadoras, no pueden desarrollar una vida digna ni para ellas ni para sus personas dependientes. Por todo esto, desde nuestro grupo ya hemos presentado una propuesta sobre la restitución de las cotizaciones de estas personas. Hoy le toca dar respuesta desde el Ejecutivo de cuál es la situación de estas personas, porque, como han dicho ellas, recordando que detrás de cada cuidadora hay dos vidas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidad. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted debería saber que las ayudas para cuidados familiares por ley tienen carácter excepcional, pero, no obstante, la Junta de Castellón siempre ha estado apoyando a los cuidadores familiares, desde el respeto, desde el reconocimiento y desde el apoyo. En primer lugar, apoyándoles porque flexibilizamos con el consenso del diálogo social los requisitos de la normativa estatal para ser considerados cuidadores o cuidadoras familiares. Porque compatibilizamos las prestaciones, señoría, sí, para que también reciban, además de la prestación de cuidados en entorno familiar, prestaciones vinculadas compatibles. De tal modo que, hoy en día, la suma de las dos prestaciones es mayor al importe en su cuantía máxima que antes de la reforma o los recortes a los que usted se ha referido en el año 2012. Y, además, ello permite que, con la prestación vinculada a las personas, puedan adquirir servicios profesionales. Servicio de ayuda a domicilio, servicio de centro de día, servicio de promoción a la autonomía personal, habilitación y terapia ocupacional, estimulación cognitiva, fisioterapia, logopedia… Todas esas prestaciones, además, lo pueden comprar. Pero, además, apoyamos con formación e información permanente a los cuidadores con más de 2.000 actuaciones, con 29 equipos de profesionales que apoyan a los cuidadores familiares, reconociendo su derecho al descanso de hasta 30 días, que somos la única comunidad que lo tiene, reconociendo en el plan estratégico de discapacidad consensuado con CERMI medidas específicas para los cuidadores y las cuidadoras, como la implantación de un programa marco del cuidador familiar. Priorizamos también los servicios profesionales, porque generan empleo, más de 23.000 empleos en Castilla y León, fundamentalmente femenino y en el medio rural. Pero, mire, voy al grano, a su programa, reorganizar el sistema de cuidados. Quiero que ustedes me escuchen todos, porque en la página 28 viene a decir la propuesta de Podemos. ¿Sabe cuál es? La única fórmula que soluciona esto es eliminar el artículo 18 de la Ley de Dependencia, que prevé la prestación de cuidados en el entorno familiar. Desde luego, hay que tener desfachatez para presentarse aquí con una asociación donde Podemos, donde defiende, que además ha sido apoyado, prologado por el señor Pablo Iglesias, defiende que se elimine la prestación para los cuidadores que hoy están aquí. Hay que tener desfachatez y ser un inmoral, de verdad.